¡Hola a todos y bienvenidos al final de la retransmisión de esta competición! Empezaría los octavos de esta reunión del ministros. Por el momento, la importancia y la reputación de los equipos, incluso de su historia, carecen de relevancia. Uruguay, primero de grupo. Los octavos, Italia-Suecia, Francia-Estados Unidos, Argentina-Croacia, Inglaterra-Portugal, Brasil-Nigeria, Alemania-Senegal, Uruguay-Dinamarca y Corea del Sur-España. Uruguay, cuatro victorias. Cinco victorias en los empates. Con Camerún, empató y con Rusia. Una actuación elegante. Y ahora, llega la réplica. Con muy pocos cambios en Uruguay. Si Magalláes, Gallanes va a recuperar, va a ser titular. Con O'Neill. Con Recoma. Es un trío de Pablo García guardando espaldas. Los equipos están ansiosos por comentar. Y con el Logo Obrego. Vende Darío Rodríguez. Está en la tarde, en el de Agustadio. Es prácticamente normal, dado lo que tienen hoy por delante. La marca de Tomás. Con Injaer. De Gravesen. De Gravesen. De Gravesen. Ya medio campo. De la marca con Tuftin. De Gravesen. El partido está en juego. Diece minutos. Estadio de Egu. Y lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto Abreu. Va a marcar, no puede vocación. Sebastián. Sebastián Abreu. Es luego Abreu. Por fin llega al punto de acción que esperábamos. El marcador de Abreu. Bueno, Pusa Forlán. Sin duda, esto es la definición de un supercase. Bueno, sin duda, eh. La terca corto. Plateleste. Darío, que acaba de entrar. En control de Forlán. Ahora sí. El loco. Buen obra Abreu. No. Hoy sí. El chichi Ebreu. Un flojo partido de Rocoba. Silva. ¿Qué tal los compañeros? Ha visto a Mario Reguero. Y Darío Silva. ¡Qué golazo! Nada de Reguero y Darío marca. Vamos Uruguay. Oye. Estaba asumiendo riesgos Uruguay. Muy mercido. Primero de Darío. Movilita Abreu. De remacho a Darío. Vamos Darío. Vamos Darío. Funciona. La segunda unidad. Uruguay. Ya tiene un colchón de dos. Tengo que apretar. Ahí lo tenemos. Un estallido de gol. Termina el partido. Nada como una victoria para empezar con buen pie el torneo. Pues no les de Abreu. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Han superado la eliminatoria que es lo importante. Un partido menos para la final. Un grupo ya con dos. No se desenvuelven en la siguiente ronda. Y aquí. Venía que cerrar Italia. Estar a Francia. Argentina afuera. Inglaterra. Elimina Portugal. Brasil pasa. Alemania. Uy España. Ha puesto las favoritas. Un partidazo ya. Uno vaya España. Y contra Alemania Brasil. Ya solo quedan 8 equipos. En el estadio. La competición se acerca al final. Y los equipos están en primer esprim por cruzar la línea de meta. En primer lugar. U recycel. De los cuartos de final. España que se ha cazado a la Corea del Sur. Uruguay-Denimarca. El ambiente que se vive aquí es realmente increíble. Esperemos estar a la altura. El duelo de titanes. Hoy sí partidazo, hoy Uruguay jugará Con todas las favoritas contra España Vaya, ha sido impresionante Hierro y Puyol, como centrales, hoy en España Y cambios hoy, bastantes cambios en Uruguay Nicolíberas y arquitecturas, Magallanes no De Los Santos Y Neguero Kigou Ahora, con hambre voy foran arriba y correré con mitad Parece que ambos conjuntos tienen prisa por clasificarse entre los cuatro mejores equipos Así es, todo el mundo ve la gran ocasión ante la que están No iba a ser de otra forma Es que todos los equipos que han llegado hasta aquí tienen un mérito tremendo Han respondido cuando ha hecho falta Y han dado muestras de su gran juego durante su progreso a lo largo de los pasos Se espera un gran partido para los aficionados neutrales Cargadito de momentos especiales, seguro Todo preparado ya Luces de fiesta Se pone en juego el balón Oiga Forlán, Forlán Un abrazo a Uruguay Dieguito Dieguito Forlán Uruguay ha inaugurado el marcador El primer disparo que no se completó El segundo sí Poco que añadir ese tremendo pase filtrado Ponerse la puso Ha dejado toda la defensa buscando la pelota ¿Y qué me dices de la definición? ¿Sólo podía acabar de una forma? Con brazo Mata Casillas Busca en el gol desesperadamente Había varios jugadores esperando para rematar Pues no han visto Obreu No han visto Obreu Uuuuuh Sí Sí Buen gol de Obreu Pues en cinco minutos Uruguay ha puesto Patas arriba Patas arriba El partido Los cuartos Vaya golazo, eh Demostró en Teresi Que aguanta bien la presión No se precipitó Levantó la cabeza Para ver dónde estaba el portero Y la puso por arriba Con mucha sutileza Buah Qué balón le puso Forlán Ya lleva Dos goles En esta competición Buah Como ha definido Este hombre El nuevo Obreu Dos de ventaja para Uruguay Uy, pero está funcionando muy bien Uruguay El nuevo sistema Las dos líneas de tres Parece que nos han dejado aturdidos O hizo de luz Para acabar con el peligro Ojo que la pierde segundo Ojo que la pierde segundo Ojo que la pierde segundo Puede buscar el disparo Ojo que la pierde segundo Y llega el gol Gol de España Gol González Blanco Al borde del descanso Un completo desastre De verdad Un pase fallado Innecesariamente Les ha fallado la concentración Le queda de balón a Raúl Que no falla ¿Cómo no? La España de Camacho La corta Ahora la diferencia Se reduce a un gol La remontada está mucho más cerca ¿Serán capaces de lograrla? Vamos a ver La primera parte que termina aquí La primera parte que termina aquí A los dos equipos en lo que hasta ahora Ha sido una mitad con buen fútbol Y tres goles para disfrutar Bueno, la ha pillado dos guantos Menudo repertorio tiene este chaval Pues se la lleva a Uruguay Sufriendo al final Los jugadores están que saltan de alegría Y no es para menos Han peleado duro con pegar hasta aquí Y está ya entre los cuatro mejores Uruguay es de mis Este partido deja una cosa clara Si tienes jugadores para ello Tienes que atacar por el centro Es muy importante saber atacar por el centro Con jugadores Pues Italia Inglaterra Y Brasil-Uruguay En semis Uruguay adelante Vamos En esta semis En el Saitama Estadion Vaya de Saitama El duelo sudamericano Están que no caben del gozo En sus asientos No tiene dudas De que será su equipo El que hace el trofeo Tras llegar a la final A costado mucho A costado mucho Todos lo desean El estadio de Saitama Siempre da una imagen elegante Sin duda Un de los mejores Conigo liberado Para disfrutar De un partido de fútbol Todo el mundo se levanta Pablo Corcía En el centro De Uruguay En el medio centro Como perro Con Lembo Alejandro Lembo Por su sorondo Y Méndez y Rodríguez En mandado No, Véctor Después de ponernos Los pelos de punta Llega el momento De enfrentarse A una super brazil Que trío Que trío Acompanado por un niño El baldo El niño Y Ronaldo Y Méndez y Rodríguez Y un brasileño Va a empezar El partido La verdad Es que es difícil Creer Que ya estemos A las alturas De competición Solo dos rondas Más Contando con esta Con Roberto Carlos Como el medio centro Va a significar En fin, sin duda Este es uno de los partidos Del calendario Para los equipos Para Brasil Una gran oportunidad Para coronarse Y seguro que ninguno Piensa renunciar a esto Yo apuntaría Fíjate Apuntaría una cosa Y es que Un inicio de partido Muy conservador En el mantillo hoy Tengo esa sensación Tengo que tratar De conservar la pelota Aunque está claro Que no es lo que la gente quiere Y por supuesto Los aficionados neutrales Empieza a partir Las Emmys Tengo las Olivera Recova Vuelca hacia la derecha Recoveitor Se la ganó Cache se equivoca Abreu Y primero Uruguay El error de Brasil Palazzo de Uruguay Vamos Celeste Hay que entender El error de Brice De la defensa Le tapó el balón Hasta el último momento La presión El loco Lleva ya tres goles En esta competición La perdió Ebreu Ebreu Pues el primero Consiguen abrir el marcador Para quien se toma Para Uruguay Rivaldo No Un minuto después Disparo Arribando La puerta vacía El niño No se le tiene que restar Mínuto al delantero Lo pegó Rivaldo Pero él tenía que llegar La pelota Y dirigirla a puerta Y lo ha hecho Y no era fácil El vecino de los veteranos De esta selección Pego fuerte de abajo Ah, como aguantó Ah, Ronaldo Me pego Ronaldo Me pego mal Ronaldo Me pego el muñeco Carini se lo puedo Carini se lo puedo Estrejar Empate o no Minuto 13 Bueno El cuero a la banda Ojo ahora Levanta en el principio Oh, no hay error de Uruguay Vaya error de Uruguay Así se culmina Uruguay Y Luisao Lo tenía claro Siempre Siempre No ha tenido Pues la verdad Es que la defensa No tiene perdón Y ha dejado demasiado espacio Y tiempo para pensar Aún así Creo que hay que darle mérito A su jugada Estupenda bola al pie Me empujo Me empujo Luisao Bueno, que pasa Derribando No Sí Ahora sí Vamos Uruguay Uruguay No han tardado mucho tiempo En igualar el marcador No 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 Existencia De Derriba Para 2 La posición Llorando 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 Entró Llorando 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 ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Calma, Abreu! ¡Lo quito, Abreu! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos, Abreu! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que nos falla, loco! ¡Qué consciente en la finalización! ¡Anota el cuarto gol en el... ¡Pusila, Marcos! ¡No ha ido fácil! ¡Vamos, Pero! La asistencia de Ferland Se va a la final de Uruguay ¡Han culminado la remontada! ¡Conseguirán conservar la ventaja! ¡Bien, Pablo García! ¡Muy bien! ¡No había que borcarla! ¡Alto no ha realizado! ¡Ahora dos jugadores han visto ya la amarilla en Uruguay! ¡Pero qué le habrá pasado por la cabeza para realizar una entrada como estas a saludo del partido! ¡Pues a empato Luisao! un minuto después vaya golazo colocó el cuerpo a la percepción y enganchó la pelota de lleno que dispone con todo en el pecho en esta competición Romero que gol de Uruguay Romero que suerte vamos Uruguay que partido vamos Romero que fe que fe de Romero a la final la ten este había tenido breu Rivaldo creo que le pegan Rivaldo si se la comió se la comió Marcos quizás este gol haya sido el definitivo hace el árbitro esta puede ser su última oportunidad ahora si se termina ahora final para Uruguay el estadio vamos esa celeste partidazo en la prórroga una sin fuera contra Inglaterra 4-3 en la prórroga la celeste la final contra los ingleses muy buenas a todos y bienvenidos el estadio Cojama International que ya va tomando la forma de una final finalísima entre Uruguay y Inglaterra y las aficiones se encargaron de animar el ambiente desde las gradas eso 4-3 junto Brasil bueno Uruguay vamos contra el equipo inglés todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Uruguay hoy vuelven las dos líneas de tres Magañana y Ciotular un otro distinto con Regueiro con Morela y vuelve Sorondo también Pazolito Sorondo vaya ha sido impresionante seguro que este también lo es la selección inglesa otro equipazo con la torre Hesky Verdinand Owen Beckham son titulares Scholes Colorado los dos equipos tienen la vista fija en el Gran Premio sus ojos dejan ver una determinación y fijación certeras no cabe duda ¿verdad? lo tenemos equipos ya así es y es una sensación que no olvidarán nunca lo tengo clarísimo da igual cuantas veces lo hagas pisar este césped siempre se te ponen los pelos de punta como no puede ser de otra forma por supuesto solo quiero apuntar que ambos conjuntos están aquí porque son los justos finalistas e hicieron todo lo posible para escribir sus nombres en la historia yo espero que los jugadores lo valoren así y disputen un encuentro en el que no tengan que arrepentirse de nada una vez termine aunque hoy es decir desde aquí y bien que debemos la recupera enseguida por lo y el primero varela fusilo varela vamos uruguay justamente varela vamos uruguay vamos uruguay se le ha servido en bandeja se hace el este se pone por delante toma y daca y consigue recuperarla ahora si que lo he visto recupera superar la línea defensiva uuuh lleguito por lo y como esperaba lleguito por lo segundo por uruguay para contra este valor uruguayo está Inglaterra completamente enlazada y en esta situación ha sido poco menos que un varela y en el caso breu uuuh casi la falla casi la falla Forley lleguito lleguito y esto está el tercero el tercero el loco ahora sí que sí el partido apodo marcelito romero ahora sí que abreu ahora sí que ha definido bien la semana es que en cuestión de segundos un globo de balones gol al campaña los cinco goles en esta competición cinco una fase eliminatoria como lo vio romerito el resultado es de 3-0 ahora ahí va bueno tiene su copito uruguay tiene su copito uruguay una laza con Inglaterra konami lo ha conseguido han sido unos merecidísimos campeones de copa y llega la hora de la ceremonia de entrega y de celebrarlo por todo lo alto con la afición una laza de uruguay ¡Suscríbete al canal! 3-4 final Brasil que ha ganado también en Italia